Momo E. Tegami Una nueva película animada que será exhibida a partir del 21 de abril en las salas de cine japonesas. Guarda mucho parecido con las excelentes producciones de Estudio Ghibli y del afamado director Ayao Miyazaki. Hiroyuki Okibura es un animador y diseñador de personajes con 30 años de experiencia. Quien desarrolló la historia de Momo, un adolescente que regresa junto a su madre para vivir en una remota isla del archipiélago nipón. Luego de que su padre ha fallecido y que conserva de él una carta escrita antes de su muerte. La nueva vida de Momo comienza en aquella isla, en una vieja casa donde se ha establecido con su madre. Sin saber que pronto se encontrará con tres yokai o espíritus. Quien desde ahora en adelante formarán parte de la vida cotidiana de la joven. Quien eventualmente comparte una serie de arriesgadas pero divertidas aventuras con sus tres nuevos y divertidos amigos fantasmales. La historia está tratada de tal forma que los espectadores más pequeños tendrán una visión diferente hacia los espectros o apariciones. Muy comunes dentro de la cultura japonesa debido a que los personajes fantasmagóricos crean un vínculo especial con Momo. Quien se la acompañan en el momento en que lee la carta que le dejó su padre antes de morir. El nivel de calidad gráfica de los personajes y de los paisajes dibujados a mano pueden confundir hasta al fan más experimentado de las películas del estudio Ghibli. Aunque a decir de expertos, el trabajo ofrecido por Okiura y Production Studio superan la calidad del director Ayao Miyazaki en cuanto al realismo de los paisajes ya que se dice casi se puede respirar la sal del mar y percibir la rigurosidad de las rocas. ¡Suscríbete al canal!